Senadora Fernández Agasti, tiene la palabra. El trabajo de esta comisión, creo que la diputada Corpacci ha sido muy contundente en las consideraciones del Frente de Todos respecto a lo que consideramos esta herramienta constitucional que tiene el presidente de la Nación, que son el dictado DNU. Y en esto voy a coincidir con mi colega Pablo Tonelli. Creo que nunca ha sido, ha estado más justificado un DNU que estos 20 que estamos tratando hoy. La excepcionalidad, la imposibilidad que el Congreso se junte y, por supuesto, las materias sobre las que versa, ninguna son las vedadas por el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional. Por eso creo que hemos hecho una gran labor, que hemos podido tratar 20 DNU de manera minuciosa, en donde todos hemos podido expresar, organizarnos y expresar en cada uno lo que nosotros pensamos y cuál va a ser la posición que vamos a tomar individualmente, pero también colectivamente junto con los bloques a los cuales pertenecemos. Hemos iniciado esta reunión con un debate del reglamento y a la conclusión que hemos llegado es que, bueno, el Frente de Todos tiene una posición, que es la interpretación del reglamento, en que nosotros podemos sesionar de esta manera, que hemos iniciado con 13 miembros el quórum y que podríamos hoy mismo sacar dictamen por vía de la firma digital o presencial, pero que, atendiendo las circunstancias que nos rodean y entendiendo que todo tiene que hacerse en acuerdo y en diálogo con los demás bloques, pedimos un cuarto intermedio para el día de mañana, a las 18 horas, dándole tiempo a la Comisión de Peticiones y Poderes de la Cámara de Diputados para que pueda sacar un dictamen y así todos estemos conformes en la manera en que los dictámenes se van a firmar. Pero no quiero dejar de repetir que el bloque del Frente de Todos interpreta que el reglamento de esta bicameral permite la vía virtual remota, mejor dicho, perdón, y también que nosotros podamos firmar dictámenes de manera presencial o virtual según lo que nosotros podamos y deseamos hacer. Dicho esto, me alegra que hayamos tenido un diálogo respetuoso, como siempre, y que, bueno, empecemos a vernos de esta manera y que no solamente en estos recintos podamos juntarnos en esta bicameral, sino que podamos tratar en cada una de las comisiones los proyectos de diputados y senadores y senadoras que tenemos también para colaborar en esta pandemia. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senadora Fernández Agasti.